Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches, sean bienvenidos. Nuevamente les saluda su servidor, el doctor Salvador Beristain Hernández, director de salud pública. El día de hoy, martes 8 de febrero, presentaremos el informe número 610 de la actualización del coronavirus en la entidad. Para ello, me acompaña la doctora Guadalupe Díaz del Castillo Flores, subdirectora del Departamento de Control de Enfermedades. Adelante doctora, por favor. Gracias doctor Beristain, con su permiso. Buenas noches. Enseguida les muestro la situación que guarda la pandemia en el estado. Hasta hoy se han atendido 324 mil 864 pacientes con diagnóstico probable de COVID-19, negativos 158 mil 411, sospechosos 14 mil 301, positivos al SARS-CoV-2, 152 mil 152, y han fallecido 15 mil 306 enfermos, habitantes de 207 municipios de la entidad. Así también los pacientes actuales ahora son 4 mil 784. Como se pueden dar cuenta, este dato varía cada día y a veces se incrementa o bien disminuye. Recuerde que representa a los enfermos que recién se infectaron por el coronavirus y por lo tanto pueden contagiar a otras personas. En la vía pública, en el transporte, las oficinas, los centros comerciales, en sus domicilios, a sus familiares, amigos, vecinos. Por ello insistimos tanto en no aflojar las medidas de protección. Y fíjense cómo los pacientes activos se están identificando en los diferentes municipios. Ahora el de Veracruz registra 852 casos. Jalapa, 614. El de Poza Rica, 303. Córdoba, 294. Boca del Río, 283. Y el de Cosamaluapan, 218 casos. Así también Medellín presenta 199. Minatitlán, 196. Orizaba, 138. San Andrés Tuxtla, 127. Y Fortín, 119. Martínez de la Torre, 116. Tierra Blanca, 89. Pánuco, 84. Cuatzacoalco, 76. Cosoleacaque, 61. Y Río Blanco, 57. Como podemos observar, los pacientes que se encuentran con su padecimiento activo continúan detectándose en diferentes municipios. Indican que el SARS-CoV-2 se encuentra disperso en varios lugares infectando a más personas. No lo tome a la ligera, comparte esta información y no se exponga al contagio. Por mi parte es todo, doctor Beristain. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe. Como bien saben, cada año millones de personas contraen enfermedades respiratorias, sobre todo en esta temporada invernal. Enfermedades como la influenza. Los síntomas más frecuentes son fiebre, toseca, dolor de cabeza, garganta, dolor muscular y articular. Así como secreción nasal, entre otros síntomas. Comparto con ustedes que la epidemia estacional suele ocurrir a finales de otoño y durante el invierno en las regiones tropicales durante todo el año, causando brotes más irregulares. Por lo que la prevención continúa siendo de gran importancia, por lo cual debemos prepararnos, fortaleciendo las medidas de protección. Las ya conocidas, lavarse las manos regularmente. Evite, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. No estar cerca de personas enfermas. Si no se siente bien, quédese en casa, consulte a su médico, consuma alimentos ricos en vitamina C, así como ingerir abundantes líquidos. También les recuerdo la importancia de vacunarse, ya que es otra medida segura de prevención y de no contraer enfermedades graves. Entre ellas, como ya mencionamos, la influenza. Sobre todo en esta época que vivimos, ¿quiénes deben vacunarse? Los niños de 6 a 59 meses de edad. De este grupo, los de 6 a 35 requieren dos dosis. Al mes de la primera, se aplica la segunda. En los niños y niñas de 36 a 59 meses, solo se aplica una dosis. Así como en los grupos de población de 60 años y más. Las embarazadas en cualquier trimestre del embarazo y en periodo de lactancia. Personal de salud en contacto con usuarios. Personas de 5 a 59 años con comorbilidades como diabetes, hipertensión, VIH, etc. Les comparto que los investigadores han mencionado en diversas ocasiones que la mejor vacuna es la que se tenga disponible, por lo que es fundamental vacunarnos para disminuir los problemas de salud y podamos aminorar los contagios que se encuentran en nuestro entorno. Entre ellos, la epidemia de SARS-CoV-2, como está sucediendo en el estado. Por el bienestar de nosotros y de nuestra familia, vacúnate. Ayuda a quienes más quieres, recuperemos nuestra forma de vivir. Para concluir, no olviden consultar las jornadas de vacunación vigente en cada uno de los municipios en la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx. Así como aclarar dudas en el teléfono que ya conocen todos, 800-01-23456. Por mi parte es todo. Les agradecemos su atención. Que pasen muy buenas noches. Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz.